¿Quieres poner en buenas manos el seguro de tu embarcación? Te presento el nuevo colaborador de Rift Teacher, Seguros Cristian Núñez, con el cual he alcanzado un acuerdo que si presentas el código RIV, obtendrás un descuento extra. Ahora, continuamos con el vídeo. ¿Qué pasa, Radegante? ¿Por qué revientan? ¿Por qué carajo revientan los flotadores, los tubulares o los gomones de tu o de la semirrígida? Nunca lo sabremos. Si quieres saber por qué revientan y cómo se evita que revienten tan fácil, quédate en este vídeo y aprenderás el por qué. Bienvenido, bienvenida. Esto es Rift Teacher Planet. ¡Dentro vídeo! Bueno, ahora sí, es verdad que debería ponerme un poquito serio. Le quitas lo divertido a la vida. Más que nada porque si me río, no se me entiende un carajo. Es por eso que hay veces que hablo lento, despacio, con pausa, para que me entienda. Vale, el acento canario, bueno, no pronunciamos bien las S. Y hay veces que hablo, en mi caso por lo menos, que hablo muy rápido. Tenemos que dejar bien claro varios aspectos o varios puntos a tratar cuando vamos a hablar de la presión de los flotadores. Primero, el por qué tienes que dejar los flotadores bien llenos. Luego, a mayor temperatura, mayor es el volumen, ¿vale? Que alcanza el flotador. Mayor la presión y es por esto que revienta. Les presentaré quién es, ¿no? Jack Char. No entendí. O... No, Jack Esparro. Venga, nos ponemos serios. Este vídeo va a ser bastante extendido. Con este vídeo quiero que cuando tú lo veas, sepas el por qué. Aumenta la presión de los flotadores. Qué presión debe estar tu flotador. Y... Y todo lo que se relaciona a esto, ¿vale? ¿Por qué tienes que llenar bien los flotadores de tu semirrígida? Llenar bien los flotadores de nuestra semirrígida reforzará la estructura longitudinal del casco. A su debida presión, el flotador hace casi la función que haría la banda de un barco rígido. Ayudando así, que al doblar el casco por la mitad, cuando pinchas una ola, si ves una ola, por la parte de la proa, el flotador hará de refuerzo longitudinal del casco. Otro motivo por lo que tienes que tener el flotador bien lleno, es para evitar las ondulaciones en el tejido. Si el tejido está estirado, el agua deslizará más y tendrá menos riesgo de abrir las costuras de fabricación del flotador. Sobre todo ten en cuenta esto si tienes un flotador de neopreno. De acuerdo, mucho ojo. Llénalo bien, como te manda el fabricante, que si está vacío, incluso muchas veces cuando está vacío, hace un ruido raro en el tetón y esto podría despegar el tetón. Así que, mucho ojo. Pero, teniendo estos puntos bien claros, ahora sí es verdad que te recomendaré que los llenes también por el hecho de que el consumo se reducirá. El flotador entre más lleno está, la embarcación irá más estable, ganará en estabilidad, ganará en velocidad y consumirá menos el motor. Así que, imagínate lo importante que es tener una buena presión en los flotadores, sobre todo lo que recomienda el fabricante. Tampoco deberías pasar. Esto es si está el flotador bien lleno. Esto, por ejemplo, cuando navegue en el Atlántico yo, tendré que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y sé muy estricto con esto. Con la presión de los flotadores de mi barco, de mi semirrígida. Lo he anunciado que he comprado una semirrígida de ocasión. Es una Narva y ya la presentaré. ¡Ey! ¿Te está gustando el vídeo? Recuerda, dale a la campanita y suscríbete. ¡Qué gratis! La presión que debes darle a tus flotadores es la que recomienda el fabricante. Suele estar alrededor de la válvula, impreso o en los manuales de los flotadores o de la embarcación. También podrías ver la presión en la placa, donde está el número de serie o el modelo y la marca de la semirrígida o la neumática desmontable. La presión que estaríamos hablando estaría sobre los 20 a los 24 kilos pascales, que estaríamos hablando de 0,20 o 0,24. No obstante, recuerda que hay semirrígidas que están con adhesivo y si el adhesivo está caducado o a punto de caducar, la presión disminuirá la que debes echarle al flotador. Así que tenlo en cuenta, si tu embarcación tiene muchos años, si ponen el inflado o la presión que indica el fabricante, puede ser que las que separen las uniones del flotador y hagas así un reventón por una costura, que no se debería reparar. Existen varias medidas de presión o unidades de medida para medir la presión. Esta sería la medida, la unidad PSI, la unidad BAR y la unidad PASCAL, que es PA. Yo en la que me suelo referir con kilos PASCAL, ¿vale? KILO PASCAL. A mí me gustan más los kilos PASCAL. Me parece más fiable el kilo PASCAL a estas bajas presiones, porque en realidad, en realidad, no hay mucha presión la que tiene unos flotadores, unos gomones de unos tubulares de semirrígidas, respecto a una tabla de pádel, por ejemplo, o la rueda de un coche. A mayor temperatura, mayor es el volumen. Tienes que revisar la ley de Jack Charles, lo pongo por aquí debajo, ¿vale? En los comentarios, mayor temperatura, mayor es el volumen. ¿Vale? Claro, aumenta la presión, la presión aumenta el volumen, ¿vale? Del inflable. ¿En qué condiciones revientan los flotadores? A ver, ahora hablaré de que en una neumática o semirrígida hay que vigilar la presión, por si hace mucho sol. Está el aire caliente y encima estamos esperando en la playa o rampa sin que el barco esté en contacto con el agua. El estar atento evitaría de que los flotadores revienten por una sobrepresión. Como podrás ver, en todas estas condiciones, ninguna ayuda a refrigerar nuestro flotador. Y es que el aire frío enfría, lógicamente, el flotador. También lo hace en el agua del mar, si está directo, cuidado si toca en el flotador o si lo salpica. Por eso, la mayoría de los flotadores suelen reventar en las rampas. Cuando lo varan los barcos, varan en las playas y baja la marea. O en el mismo remolque, mientras lo está transportando y está el aire caliente, ojo. Estar en el mar no quiere decir que tengas que revisarlos constantemente. Estando a 20 kilos pascales navegando, sería muy raro de que el flotador reviente. Porque el mar o el agua estaría, en este caso, dándole y refrigerándolo, ¿vale? También, aparte, el aire. El aire, que es la brisa del mar, es más fría que un aire seco. ¿Cómo se puede evitar un reventón? Para evitar susto, ten en cuenta que tenemos las válvulas salvadoras o las válvulas sobre presión, que actúan de una manera que cuando hay mucha presión en el flotador, se regula y suelen expulsar el aire excedente hacia el exterior. Expulsa el aire que sobra, ¿vale? O que te va a reventar el flotador. La válvula salvadora, por eso es su nombre, te salva tu dinero en el bolsillo. Así que tenlo en cuenta, si compras un barco con válvulas salvadoras o de sobre presión, pues mucho mejor. Cuidado, ¿eh? No es lo mismo perder aire el flotador a perder presión, ¿de acuerdo? Las válvulas de sobrepresión o salvadoras, no todo en ellas es bueno. Tienes que tener en cuenta que si compras un barco con válvulas de sobrepresión, si los flotadores están llenos y si tú caminas por encima del flotador o sientas personas en el flotador o te acuestas, ten en cuenta que aumenta la presión interna del flotador. Entonces caerá la válvula, expulsará aire. No expulsa aire muy fuerte, ¿no? Expulsa el aire poco a poco. Entonces es poco lo que te va a soltar. Pero tenlo en cuenta, cuando un flotador está totalmente cerrado, sin válvulas sobrepresión, lo bueno es que nunca deja salir el aire, a no ser que esté picado, ¿no? Esto en los profesionales, a mí me gusta dejarlo sin válvulas de sobrepresión. Sobre todo en la parte de popa, que es donde más toca el agua. Yo suelo poner una válvula sobrepresión en proa, cuando el cliente la apaga, lógicamente, como extra. Entonces esto hace que el compartimento también, al aumentar el volumen, el compartimento empuja también el de atrás, empuja el de adelante, así sucesivamente, cuando llega el de la proa, la proa tendrá más presión encima, quien le está dando el sol, el aire y le da menos el agua, hace que expulse el aire por la válvula de sobrepresión. Por eso, la mayoría, muchos barcos, montan válvulas sobrepresión en proa, ¿vale? En el compartimento, el más retirado que está en el agua, del agua, ¿vale? Y es que suele estar en la proa, la proa alzada, pues ahí. Los fuelles, los fuelles para aquí, para llenar los flotadores, señores, he comprado varias fuelles en Aliexpress, y esto es una tomadura de pelo. Si quieres que hable de los fuelles que he comprado en Aliexpress, comenta este vídeo y prepara un vídeo sobre ello. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y aquí finalizamos la edición de este vídeo. Puede ser una intro a seguir una lista sobre la presión de los flotadores, ya que esto es muy extenso. Hay bombas de aire, automática, manual, diferentes cierres o técnicas de cierre que influyen directamente a la presión. Hay mucho por tocar en este tema. Por eso, me alegra de ser uno de los primeros en el mundo que hable de esto. Esto, muy pocas personas se atreven, ya que no todos los flotadores están confeccionados con la misma técnica, y la presión influye directamente en estos cierres. Es por ello de que algunas puedan reventar antes y otras después. Señores, lo dicho, aquí no se acaba este tema o este debate de la presión en los flotadores, ya que esto es muy extenso. Esto podríamos poner un punto y aparte, ya luego cuando tenga la mi neumática, mi semi rígida en el agua, pues ahí podríamos hacer alguna toma directa en el mismo flotador, ¿vale? Muchas gracias, y si no estás suscrito, ya sabes, está tardando en suscribirte y estar al tanto de los vídeos que van entrando. Muchas gracias y hasta a otras señores. Adiós. Pues hasta aquí hemos llegado con este vídeo de la sobrepresión. De la sobrepresión. De este vídeo. Pues hasta aquí, pues hasta aquí damos la fiebre. Quiero ir a ver, ¿verdad? Paso. No siento el trabajo.